Por un llamado realizado a la central de serenazgo, los agentes se dirigieron hasta el Girón Tacna 1050, ya que manifestaban si habría suscitado un caso de violencia familiar. Al llegar al lugar, los serenos se entrevistaron con la señora Rosalía Huancahuánuco, de 49 años de edad, quien manifestó haber sido agredida de manera física y psicológica por su hija de nombre Chairol. Según manifestó el hermano, la agresora, quien se encontraría en aparente estado de ebriedad, habría roto los vidrios de los cuartos, jaloneando posteriormente en el piso a su madre, arrancándole un mechón de cabello. Y al momento que él trató de separarlas, ella le habría mordido en el brazo, escapando y encerrándose en su cuarto. Asimismo indicó que siempre que su hermana toma, mostraría esa actitud agresiva con toda su familia. Después de algunos minutos, se logró ingresar al cuarto de la fémina, procediendo a trasladar ambas partes a la comisaría central para las denuncias correspondientes. ¿Cuántos años tiene tu hija, señora? ¿Cuántos años tiene tu hija? Treinta. 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 Treinta.